Acaba la jugada, un centro y miren lo que hace Gamarra, esto es prácticamente con un pase de pecho, una asistencia realmente deliciosa, miren como hace Gamarra, toma, hacelo, un pase de pecho, al pie lo deja solo y Epifanio García, miren lo que es ese pase, que delicia, por supuesto el mejor asistencia de hace rato.